Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi siena Y la vi que va a ser una hermosa lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor, si yo pedía vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón encendido Acabamos de realizar la experiencia de lobos marinos Es una de las experiencias más bonitas que tenemos acá en nuestra zona y en la Patagonia Porque justamente se trata de animales salvajes al 100%, no se los entrena, no se los va de comer Son animales que vienen a jugar con nosotros porque ellos quieren Así que bueno, el paseo también incluye unas descripciones en las costas patagónicas De todo lo que podamos llegar a ver o apreciar, tanto fuera como dentro del agua Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Y me encendido Gracias por ver el video